Pero ahora, si tuviéramos que evaluar a una Lisa contemporánea, creo que la consideraríamos, porque ninguno dudaría en considerar su psiquis como disfuncional. En otras palabras, estoy tomando esta historia escrita en 1922. La película se hizo en 1943, creo, para decir que en un breve lapso hemos cambiado completamente nuestras sensibilidades. Entonces, no evaluamos la historia como fue escrita por Zweig e inclusive filmada por Max O'Fulls. Este no es el tipo de amor que admiramos. Y esto, de hecho, me trae a las preguntas que los sociólogos pueden preguntar muy bien, que es cómo y por qué consideramos que los valores son formas de pensar, de actuar y de sentir. ¿Cómo cambian tan drásticamente como esto? Voy a utilizar uno de los conceptos más básicos en la sociología para explicarlo. Este concepto es el concepto utilizado por Max Weber, que es el concepto del desencanto y lo que fue acuñado por Max Weber para caracterizar una de la histología, parte de la histología de la modernidad, lo que hace que la modernidad y la sociedad moderna sea tan diferente a la sociedad premoderna. Bueno, el desencanto es algo que tiene que ver con la religión. Y Weber, de la modernidad, habla del siglo XVIII en adelante y lo caracteriza como el hecho de que es cada vez más difícil creer en la categoría del misterio. El misterio es decir, lo que no sabemos, conocemos y no podemos explicar. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Esto es un misterio. Entonces, es cada vez más difícil creer en las fuerzas trascendentales más allá de nuestra razón y es más difícil honrar esta fuerza, digamos, y es más difícil honrar a los dioses. Weber dice que estas fuerzas, estas fuerzas naturales que podían contener anteriormente a las fuerzas espirituales, se ven reducidas a materias, a partículas, átomos, que no tienen significado para nosotros. Están ahí para que nosotros comprendamos nada más y podamos controlar, pero no para honrar ni para adorar. El desencanto es una forma de acción racional, una forma de pensamiento racional. Es un cambio metódico en nuestra cognición, en nuestra actitud frente al mundo. Es lo que hace que nuestra actitud ante el mundo sea mucho más sistemática, mucho más intelectual. Es lo que hace que nuestra relación con el mundo esté mediada por el conocimiento. Por lo tanto, crea una distancia entre nosotros y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!